Ah, está por ahí. Ah, ¿va a ser rapidito? No me lo creo. No me lo creo. A mí no juegues con mis sentimientos, ¿eh? No me hagas creer que va a ser una misión rápida cuando me ha puesto lo que quieras, ¿a que no? Pero, si es Naseyuna, ¿qué haces aquí? Son la emisaria de la Jarena y ustedes dos, las Yasnapati y su acompañante. ¡Oye! Con que nos llames Charmed y Peimon es suficiente. Ya que me confieren dicho permiso, las llamaré por sus nombres. ¿Recuerdan que les mencioné que la orden de los escépticos siempre ha estado buscando los tambores, Cori? ¿Algo le quiere sonar a Peimon? ¿No dijiste que era un instrumento de... ¿súper importante para un ritual o algo así? Queda claro que no son capaces de recordar ni un solo nombre correcto, pero sí, esa es la más... Esa es más o menos la idea. A pesar de que han obtenido el reconocimiento como emisarias de la Jarena, Desconocen las gloriosas hazañas de la Orden de los Escépticos. Me preocupa que se dejen llevar por los actos de la herejía y blasfemia del bosque. Esto... Este era el que se enrollaba bastante, ¿no? Permítame explicarles la verdadera historia de Barzomi y los tambores, Cori... ¿Es hora de un cuento? ¡Qué bien! Hombre, depende. A ver, ¿me vas a poner una cinemática y vamos a ver algo o me va a tocar leer mucho texto, como siempre? Esta no es una charla casual después del té. Es la historia de nuestro encuentro con las Pari, las descendientes del ave divina y de los años de guerra que sufrieron estas tierras. Peimon casi que prefería la charla casual. En el pasado, nuestros ancestros lucharon por aplacar la calamidad que asolaba estas tierras. Al mismo tiempo establecieron estrechos lazos de amistad con las Pari. La familiar de Barzom sentía cierta predilección por la música, por lo que creamos los tambores Cori especialmente para ella. Durante la ceremonia en la que celebramos nuestra conexión, tuvimos que reunir cinco tambores y tocar siguiendo unas partituras. Hace mucho tiempo que se perdieron los tambores Cori, pero las partituras han resistido la erosión continua de las tormentas de arena. Como podrán ver, aún se conservan en buen estado. Ah, eso eran las partituras. Vale, vale. Las palabras se quedan cortas para describir semejante ceremonia. Cuando los tambores resonaban, todas las cosas resonaban al unísono. Era como si su eco pudiera continuar hasta nuestros días. Todos aquellos cuantos presenciaron dichos acontecimientos estremecieron hasta la médula. Incluso los propios elementos se agitaron. Parece que eran tiempos muy animados. Hombre, no sé yo si animado... Es una lástima que los escépticos no pudiéramos transmitir nuestro legado y todos los tambores Cori se perdieran. A partir de entonces, no importa que tan fuerte gritáramos su nombre. La familiar de Barzón dejó de responder a nuestra llamada. La familiar de Barzón. Tal vez se refiere a Rashnu, la pari que mencionó Sorush. Pero, ¿por qué no responde a la orden de los escépticos? Por algo será. Tanto las pari como la orden de los escépticos honran la tradición y la ceremonia, por lo que siguen un riguroso protocolo para cada una de sus acciones. Ah, que si no hay tambores no aparece. Vale. Siempre hablas de tradición, pero los tambores se perdieron. Bueno, no es como si en este lugar reinara la paz precisamente. Es normal que se perdieran aquella época de tumulto. Vaya, parece que llevar a Rashnu de vuelta al piénago Burukesha no será tan fácil. Precisamente debemos reunir todos los tambores Cori y Toloka... Y... Y Toloka... A ver... Ah, vale, vale. Y tocarlos de acuerdo a las partituras. Tienen suerte de que yo nunca abandonara su búsqueda. Todo este tiempo he estado reuniendo pistas sobre ellos. Sabía que podíamos contar con usted. Distinguido Narus... Narusaria... Eh... Bueno. Ahórrate los halagos de no ser por... Ariadeva. Lo siento. Estoy hablando del alto mando de la orden. Nos dejó para ir a la ciudad de Sumero y dedicarse a... Sus tontas novelas ligeras. Es por él que dichas responsabilidades recaen ahora sobre mí. ¿Se volvió un autor de novelas ligeras? Y no deja de decir disparates como que pelear contra la editora jefe de la editorial Yae y sus rivales de invocación de los sabios es una forma de continuar con la batalla. En mi opinión, se ha convertido en un viejo con demencia. Hmm... Aún así, ese anciano sabe más acerca de nuestras tradiciones que yo, así que tengo que acudir a él. Así sea en contra de mi voluntad. Pero se niega a hablar de cualquier cosa que no sean novedades. Novelas ligeras o juegos de cartas. Tuve que preguntarle tres veces antes de obtener una sola respuesta. En pocas palabras, he hecho un gran esfuerzo para reunir las pistas de las que disponemos ahora. Ahora que lo mencionas, además del tambor Kori que nos dio Katherin, encontramos otro más. No eran los cinco tambores, pero... Algo es algo. ¡Yujú! Tenemos nuevas pistas, pero... Si ya tienes las pistas, ¿qué te impide ir a buscar los tambores? La respuesta es muy simple. Veo que no cuentas con una visión Charmed. Así es. No tengo una. Ni falta que me hace. Y aún así eres capaz de manipular los elementos. Es una habilidad envidiable. Desafortunadamente yo no tengo un talento así. Afortunadamente cuento con ustedes. Será de gran ayuda para la gran Sorush. De lo contrario. Tendría que cambiar mis planes. Pero como dije antes, parece que la suerte me sonríe. Gran Sorush, ustedes dos, acompáñenme. Quizás haya tesoros ocultos más cerca de lo que se imaginan. Ajá. Uy, por ahí hay un... ¿Dónde está este? Voy a estar haciendo esto y me va a interrumpir, ¿verdad? Qué extraño. Aquí no hay ningún camino. Al parecer no eres un buen guía. Nace Yuna. Hay indicios de un derrumbamiento. Muy observadora, noble emisaria. Me atrevo a pensar que la actividad de algunos monstruos provocó que la roca se derrumbaran y bloquearan el... Llamémoslo camino. Pero no es ningún problema. Pueden dejarlo en mis manos. Solo requiere de una chispa. Aunque por motivos de seguridad deberían dar un paso atrás. Esto... Nace Yuna despeja una grieta entre las rocas e introduce en ella un pequeño paquete. Después de alejarse hasta una distancia segura, enciende la mecha. Las rocas se hacen añicos y al despejarse el polvo una puerta gris aparece frente a ustedes. Con eso hemos despejado las rocas del camino. ¿Había una puerta detrás? Se ve muy resistente. Antes se podía pasar por aquí, aunque... Me temo que tendrán que encargarse ustedes de la puerta gris. No parece que tengamos alternativa. ¿Y estos de dónde están? ¿En serio hay otra secundaria ahí? Porque eso es otra, ¿no? Supongo. No se puede... ¿Y qué quieres? Busca pistas en la cueva. Busca pistas... ¿Con esto? ¿Dónde vas? Me sirve, me sirve, me sirve. Ah, y esto también era... ¿Qué es esto? A ver, esa misión secundaria está muy cerca, ¿eh? Me está poniendo un poquito... Aquí hay algo. ¿Quieres que me viniera? Ah, mira, un mapa. Después de explorar hasta el último confín del territorio, por fin he averiguado la localización de los... Coribantes. Y pese a ello, carezco de la energía necesaria para recuperarlos. Por eso, marcaré aquí sus ubicaciones. No hay detalles sobre el objeto del ritual. Las siguientes conclusiones las he obtenido a partir del estudio exhaustivo a lo largo del presente investigación. El elemento de los coribantes encaja con el grabado en el tambor. Tan obvio como aparenta ser, no requiere mayor explicación. No hay tambores anemo ni geo. El motivo aún desconocido. Requiere de mayor investigación. El significado de las anotaciones. Las anotaciones se pueden dividir en tres clases. Vacía, a medio llenar y llena. Mi hipótesis, aún por comprobar, es que cada una de estas clases se corresponde con un tipo concreto de golpe musical. Pausa, sonido suave y sonido fuerte. El orden de lectura. No ha sido posible clarificarlo. Si alguien encuentra uno de los tambores, puede probar con el orden estándar que es de izquierda, derecha y de arriba abajo. En palabras de los superiores, los tambores Cori se perdieron en cuestión de una sola noche. Y con ellos, la orden de los escétricos también perdió el rumbo. Perder los tambores significaba perder el punto de comunicación con la familia de Barzón. Y los sucesores de la orden nunca más pudieron escuchar sus enseñanzas. Por más esfuerzos que hicieron por encontrarlos, la búsqueda fue infructuosa debido a la obstrucción de la ponzoña. De acuerdo a los superiores, esta era una de sus antiguas ubicaciones. Pero como verán, aquellos que no tienen el poder para hacerle frente a las bestias de la ponzoña, controlar los elementos y obtener la gracia de las emisarias de la jarena, no pueden llegar hasta aquí. Cuando era joven, Ariadeva también intentó recuperar el tambor dendro, pero no lo logró. Desde entonces, no ha vuelto a mencionar el tema. No sé si se debe a un sentimiento de pesar o de orgullo, pero no volví a decir ni una palabra al respecto. Cuando dijiste que la orden de los escétricos se llevaba mal con la academia, Paymon pensó que la orden se quedaría aquí para siempre. Pero ese tipo ni siquiera ha vuelto para ayudarles ahora que hay un agujero enorme en el cieno. Y encima se pasa los días en la ciudad de Sumeru escribiendo novelas y jugando a las cartas. ¿No te parece extraño? Tal vez puede lograr en su imaginación aquello que no pudo en la realidad. ¿Te refieres a escribir su historia en una novela ligera y cambiar el final? ¿Y cómo se supone que eso ayudará a resolver el problema real? La gente vive de esperanza, aunque no sea real. Paymon cree que mantenerse unidos es la mejor forma de acabar con ese agujero enorme en el cielo. Y eso va por ti también, Sorush. Tus preocupaciones son en vano, pues estoy destinada al mayor de los sacrificios. O mejor dicho, juzgar las elecciones y el destino de otros es un acto de arrogancia. Es solo que Paymon... Paymon... Charmed, di algo. Solo vinimos a cumplir con... Un encargo. Lo acepto y respeto. Y te deseo lo mejor. ¿Pero qué dices? ¿No deberías decirle algo como deja que yo me encargue? Aprecio la ayuda de ambas, pero no olviden que la protagonista de este himno soy yo. En fin, ahora que conocemos la ubicación de los tambores Cori, solo tenemos que reunirlos. A pesar de que el mecanismo de esta ubicación ya había sido destruido, ¿no corremos... No correremos la misma suerte en los demás lugares? No hay de qué preocuparse. Dijimos ese asunto en manos de mi... Jasnapati. No debería ser ningún problema para alguien de su talla. Por supuesto, somos muy profesionales. Bien, si siguen estas anotaciones deberían encontrar la ubicación del resto de los tambores Cori sin problemas. Son todas suyas. Buena suerte. Por cierto, Charmed, no olvides anotar las partituras que hay en los muros. Seguramente las necesitaremos más tarde. Esto no me tengo que acordar de memoria, ¿no? Porque si me tengo que acordar ya os digo yo bien. Copiamos por aquí. Yo escucho todo. Segunda partitura por aquí. Penúltima partitura y la última la tendríamos justo aquí. Y ahora tenemos que ir a las ubicaciones que nos marca el mapa. El marca marca... El marca mapa, sí. El mapa marca 3. Pero, por accidente, el primer día que estuvimos explorando ya encontramos uno. Así que hoy tenemos menos trabajo gracias a eso. Es que como que podría haber... Antes de que se extinga, claro. Estamos pidiendo cosas. El mapa negra, claro. Así que ahora tenemos que... Y me siguen faltando Los mismos dos de antes Hay que saber dónde están Allí hay uno Me faltará otro Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corribante Me amas Ah, vale Esto es... Vale, ahora sí que podemos hacerlo Claro A ver cuántos pillamos Uno solo Muy bien Ahí, ahí Es que además solo son cuatro Llegar, llego Con Kazuma Creo Me sirve Que no es así Ya lo sé Pero me sirve Servirme me sirve Vale Y ahora ha bajado Aquella de allí Se supone Bueno Ah Ah Y ahora por dónde Esto Pero no se supone que había En serio no llega Muy bien, Arconten Eres siempre de gran utilidad Me sirve No se supone que había Pues por aquí tendríamos El cuarto tambor Ya solo nos faltaría uno Cofre El tambor Esto es el tambor El ultimo que falta Y como lo desbloqueamos Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está ¿Dónde vas? ¿Dónde vas la guachón? ¿Dónde vas? No huyas Bueno Bueno Pues por aquí Último tambor Nos da un logro además Bien Que suenen los tambores Recupera los 5 coribantes ¡Ajá! Lo más adecuado sería que yo, el Vigñanapati, presidiera en la ceremonia. Pero fuimos nosotras quienes encontramos los cinco tambores. Tal vez seas la Yasnapati de Sorush, pero sus palabras están totalmente fuera de lugar. ¿O es que se trata de una arrogante presunción por haberte ganado su favor? Sorush es una emisaria de la Jarena. Quizás haya sido amigable con ustedes solo para completar la misión que le fue designada. Pero esa es solo una manifestación de su virtud. No se den tanto crédito. No olviden cuál es su lugar, elogiarla en todos y cada uno de sus actos. Esto... Di lo que quieras, pero por más que Sorush hable de manera altanera, Paimon no cree que esté ni un poquito por encima de nosotras. Eso no suena adecuado para escribirlo en la G. En la G está... en mi honor. Para los estándares de Paimon es todo un cumplido. ¿Y tú, Charmed? ¿Estás dispuesta a tocar los tambores Cori y llamar a la familiar Barzome en mi nombre? Quien asayuna, lo haga. ¿Puedo ser una espectadora para variar? Que sepas que no soy mala percusionista. He aprendido muchas cosas, muchas melodías del bosque con los Aranara. Eso es cierto. Eso es cierto. Sí, y a los Aranara les encanta la música. Si Rasnur responde a la llamada de los humanos que tocan los tambores, quiere decir que es una pari musical, ¿no? Paimon se pregunta si también le gustará la música de los Aranara. No puedes comparar las partituras de los tambores Cori con unas cancioncillas del bosque. Es parte de las tradiciones de la Orden de los escépticos. Será mejor que yo la toque en lugar de una forastera. Pero, Nasuraya, tú apenas puedes entender lo que está escrito. En mi opinión, es mejor que lo haga alguien con experiencia en las artes como ella. Los principios son los mismos. No será ningún problema. Pero... No hay pero que valga. Es mi decisión y así se hará. Charmed se hará cargo. Si tú lo dices, nosotras nos encargamos de ello. Y tú, Nasayuna, relájate. Sabemos que los tambores Cori son muy importantes, así que no lo romperemos ni nada de eso. ¿Seguro? No sé yo. Vamos a ver... No voy a mirar, ¿eh? No estoy mirando. Vamos a ver si me acuerdo de memoria. A ver, el primero es este, ¿no? Se supone. Vale. El primero era Kriyon. Ah, no. No me tengo que acordar. ¿En serio? ¿Para eso tanto aquí...? Vale. A ver. Unos tambores fabricados por los ancestros de la orden de los escépticos. Golpearlos de una determinada manera para que en ellos resuene la energía elemental. Hay tres formas de tocar los tambores Cori. Con ataques normales, los cuales producirán un sonido suave. Con ataques descendentes, los cuales producirán un sonido más fuerte y quedándose inmóvil, dando lugar a un silencio. A menudo encontrarás partituras cerca de los tambores Cori. Dichas partituras se componen de varios símbolos de hoja. Que se dividen en las siguientes categorías. Vacía, medio llenar y llena. Estos símbolos corresponden a los siguientes golpes del tambor respectivamente. Pausa siendo sonido suave y sonido fuerte. Las partituras salen de izquierda a derecha y de arriba a abajo. A ver, a ver, a ver, porque ya no me acuerdo de nada. Ya no me acuerdo de nada. Vamos a ver. Vacía, medio llenar y llena. Ataques normales, descendentes y quietos. Vale. Cuando la actuación haya comenzado, cada destello de luz de los tambores Cori representará un tiempo. Golpea el tambor según los tiempos indicados en la partitura para completar la actuación. Pero que me... A ver, vamos a ver. No me acuerdo ya de nada. Ataques normales, descendentes y quietos. Para vacío, medio llenar y llenar. Tambores colocados. Vale. Siguiendo las partituras, claro. Claro, el último era ataque... Madre mía, no sé lo que yo digo. Y ahora tendría que hacer un ataque... ¡Hombre! Tres siglos. Tres siglos después ya tenemos el primer tambor. Vale. A ver, por aquí. Sería. Ataque normal, descendente, quietos, descendente. Vale. Ataque normal. No sé si tengo que poner el libro, ¿eh? Descendente, quietos... Y descendente. Vale. No es necesario usar el elemento, ¿eh? No hace falta. A ver. Por aquí. Normal, normal, normal. Descendente. Normal. 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 Y descendente. Vale. Normal, quietos. Normal, descendente. Normal. 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 Y descendente. Y último. Por aquí. Normal. Quietos. Normal. Descendente. Normal. Y tecitos. Normal. ¡Bueno! ¡Por fin! La familiar de Barzoma acudía a nuestro encuentro. Esta debe ser Rasnu, ¿no? Parece un poco desganada, ¿no creen? ¿Cómo hacemos para que recupere la energía? Ciertamente es Rasnu. Es solo que... ¿Y si la invitamos a un festín? Buena idea. Sí, cosas deliciosas. ¿Carne o verduras? ¿Dulce o salado? ¿Qué deberíamos comer? ¿Qué clase de comida le gusta a las paris? ¿Qué tal si toco otra melodía? ¡No! No hace falta. ¡Ruido! ¡Demasiado ruido! ¡Qué sueño tengo! Cuando hablamos de una reunión después de cientos de años, Peimon no se imagina que sería así. Yo te conozco. ¿Eres Sorush? Así es. Y estas son. Mi Yasnapati Charmed y su compañera Peimon. Y este es el Nasuraya de la Orden de los Escépticos. Los Escépticos. Yasnapati. Esos asuntos de humanos no me interesan. Los humanos y sus tambores son muy ruidosos. Los arrojé en diferentes direcciones para poder dormir en paz. Ah, muy bien. Esto... ¿Tal vez fue un malentendido? Si es así, es un malentendido muy grande. Ni siquiera Peimon cometería uno así. ¿Cómo es posible? Pero si nuestros registros lo dicen claramente. Y Sorush tampoco lo contradijo. Seguramente Rassnu ha dormido durante tanto tiempo que sus recuerdos se han vuelto borrosos. Está claro que dispersó los tambores Cori para que solo los más selectos pudieran pasar la prueba. Claro. Si no son capaces de superar un reto tan simple, no son dignos de llamarse Yasnapati. ¿Cómo entonces podría asistirme en mi cruzada para acabar con el presagio de Apaosha? El presagio. Tengo tanto sueño, pero no es momento para dormir. Así es. Mira, Charmed es digna de portar el título de Yasnapati. Ha trabajado arduamente para mí, pero su asistencia no basta. Rassnu, necesito tu ayuda. Ya veo. Se trata de Zurban. Naturalmente, también ha obtenido su aprobación, Rassnu. ¿Estarías dispuesta a acompañarme al piélago Burukasha? No es que no pueda. Familiar de Barzom, un momento. Tengo muchas preguntas sobre las tradiciones de los escépticos. Asuntos humanos, quizá más tarde. Podemos dejarnos para después. Después de que duerma un poco más. ¿Qué? Nasuraya, ¿no tienes otros asuntos que atender? Podemos dejar el asunto de Rassnu para otro día. Tiene razón. Regresaré al campamento. Para terminar mis tareas. Ahora, Paymon siente lástima por Naseyuna. Es mejor que no nos metamos en esto. Tiene razón. Naseyuna y Soru se conocen desde hace tiempo. Pueden resolver sus diferencias por sí mismos. ¿Verdad? Sea como sea, Rassnu aceptó venir con nosotras al piélago Burukasha. Así que Soru está un paso más cerca de obtener la corona floral. ¿Ir con ustedes ahora? Eh... Vayamos juntas. ¿Junto a unos humanos? Está bien. Pero bueno. Ah, mira. Y volvemos automáticamente aquí. El árbol de la montaña. No creo que Rassnu vuelva al piélago Burukasha. No creo que Rassnu vuelva al piélago Burukasha. No creo que Rassnu vuelva al piélago Burukasha.